Nuestro update del coronavirus en un día de muy buenas noticias, como la recuperación total del actor Pato Borghetti, que ayer compartía los videos de las pruebas a las que fue sometido en México cuando dio positivo por coronavirus. Molesta un poco, pero voy a tratar de mantener la cara. En España, Miguel Bosé lanzó una campaña en honor a su madre, Lucía Bosé, fallecida hace apenas unos días, con unos tapabocas azules, el color que mejor representaba a la legendaria actriz italiana. En Estados Unidos, todo mundo habla de la generosa donación de 12 millones de dólares por parte de varios famosos entre los que se encuentran Oprah Winfrey y Leonardo DiCaprio para alimentar a las familias más necesitadas en esta pandemia. En Florida, el cantante Alejandro Sanz aplaudió la petición del alcalde de Miami, Francis Suárez, quien pidió a Donald Trump que detenga todos los vuelos que se dirijan a la Ciudad del Sol, mientras que en el West Coast nos enteramos que el cantante Harry Style se quedó varado en California por culpa del coronavirus, por lo que no puede regresar a su casa en Inglaterra. Vayamos ya con una cuarentena de nuestros artistas favoritos, como el Buki que ayer sorprendía a sus fans con un gran concierto a través de YouTube donde ofreció algunas de sus grandes actuaciones en vivo. Mientras tanto, la cuarentena ha encendido la fiebre por la red social TikTok, con divertidos mensajes como el del actor Arad de la Torre. Aunque también hay tiempo para hacer tareas con los más pequeños, como le pasó a la conductora Bárbara Bermudo durante su aislamiento en Miami. Eso no me gustó, esa besta feita. Y de las tareas de los niños, pasamos al gym de los mayores, que parece ser la actividad preferida de nuestros famosos durante esta pandemia. Michelle Renaud y su novio Danilo Carrera se ejercitaron en familia, demostrando que conviven a la perfección durante esta cuarentena, al igual que Chiquis y Lorenzo, que siguen sin salir de su casa en California, donde parecen haber comenzado sus propias clases de boxeo. Terminamos esta semana marcada por la pandemia del coronavirus con esta original versión que varios ancianos de una residencia en España han hecho del éxito Yo por ti y tú por mí de Ozuna y Rosalía, demostrando que el buen humor es la mejor herramienta para derrotar al coronavirus. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!